Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que me prestas a mi canal y a este vídeo. Hoy voy a dedicar este vídeo a algo que me gusta mucho y es a responder preguntas concretas de algunos de nuestros seguidores. En concreto me hicieron una pregunta que decía ¿cuántos indígenas murieron? Violentamente, por supuesto, murieron explotados en la mina de plata del Cerro Rico de Potosí. Y bueno, pues la verdad es que hay mucha leyenda sobre esto, sobre esta pregunta. Una cifra que circula bastante por los medios de información es la cifra de que durante el periodo colonial murieron 8 millones de indígenas en la explotación de esa mina de plata. Que bueno, era una mina de plata fabulosa que en su tiempo produjo el 80% de toda la plata del mundo. Y que hizo que la ciudad de Potosí, que está en un sitio que era completamente inhóspito y desierto, la ciudad de Potosí pues llegó a tener una cantidad enorme de habitantes y lujosísimas casas, lujosísimas iglesias, un nivel de vida absolutamente fantástico, casas de juego, de prostitución, de todo. En fin, como en las películas del Far West, es decir, todo lo típico de un lugar en donde los mineros se hacen ricos rápidamente. Bien, entonces, vamos a ver, yo la verdad me he puesto a hacer algunos números. Primero de todo porque no hay nadie que sepa cuántos indígenas realmente murieron ahí. Entonces yo me dije, bueno, vamos a ver, 8 millones de indígenas, pues al ojo, dije, calculado pues que estuvieron como unos 3 siglos, que en realidad fueron menos, pero en fin, digamos 3 siglos en números redondos. Y también teniendo en cuenta un poco que, de hecho, lo fuerte de la producción de la mina fueron en realidad dos siglos, porque después ya la mina empezó a decaer muchísimo y alrededor del año 1750, pues ya la ciudad de Potosí había decaído muchísimo y quiere decir, pues que la mina también había decaído muchísimo. Pero entonces es igual, para favorecer más, para ponerlo más a favor de la verdad, dije, vamos a suponer que son 3 siglos de explotación de la mina de Potosí, que en números redondos, para hacer fácil el cálculo matemático, en números redondos vienen a ser 100.000 días, 100.000 días. Entonces, si tú divides la cantidad de 8 millones, la divides para 100.000, te resulta la friolera de 80 muertos diarios, diarios. Que, hombre, pues en números redondos casi casi son 4 por hora. Es decir, en una mina en donde mueren 4 por hora. Entonces, obviamente, esto no es posible. No tiene ningún sentido. Claro, si en lugar de 3 siglos lo reducimos a 2, entonces el asunto es peor todavía, ¿no? Es decir, pues puede salir 5 muertos por hora, ¿no? Entonces, yo creo que eso no tiene sentido. Tú imagínate una mina, si solamente el sacar los cadáveres del fondo de un pozo, de no sé qué, de que eran sitios complicados, pues ya prácticamente habrían estado casi todo el día sacando muertos, ¿no? No, es absurdo. Créanme, no vamos a caer en las exageraciones de la leyenda rosa, como dice el muy ignorante de Marcelo Gullo, cuando dice que los mexicas mataban en un día a no sé cuántos miles, a miles de miles, ¿no? Y ni siquiera se ha parado el muy ignorante a hacer este sencillo cálculo. Es decir, a ver, ¿cuántos mataban por minuto? Entonces, como ya he expresado en otro vídeo, que te lo juntaré aquí también, para que lo veas. Entonces, no podemos caer en esas estupideces, sabemos de mantener la racionalidad. Obviamente, a los que les guste la leyenda negra, que no es mi caso, que yo, a mí no me gusta la leyenda negra, a mí me gusta la historia, sea negra, blanca o verde o como sea, ¿no? A mí me gusta la historia. Entonces, pues, obviamente, al que le guste la leyenda negra, dirá, qué bien, qué bueno, ¿no? ¡Ocho millones de muertos! ¡Qué bruto! Yo digo, no, déjate de estupideces. Es decir, ocho millones de muertos es imposible que hubieran salido de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero la pregunta sigue siendo válida. Si no fueron ocho millones, ¿cuántos, no? ¿Cuántos fueron un millón? ¿Cuántos, no? Pues, si volvemos al mismo cálculo que te dije, de que estamos hablando en números redondos de 100.000 días, pues, mira, todavía que me dijeras un muerto diario salen 100.000 muertos, me sigue pareciendo muchísimo. Es decir, porque es mucho, vamos a decir, un muerto diario en cualquier explotación, eso acabaría ocasionando motines, simplemente un levantamiento de la gente, y diría, oye, si estamos sacando aquí a un muerto cada día, yo ahí no entro en esa mina. Y la gente, pues, realmente al final, pues, aunque solo fuera por defensa propia, diría, pues, prefiero morir peleando a morir asfixiado, reventado, aplastado, dentro de la mina, ¿no? Con lo cual, yo tampoco creo que sería 100.000, muchísimos menos. Es decir, para mí, ya, yo diría que una cifra máxima con la que yo creo que, mira, de ahí no pasa, ¿eh? Podrían ser 30.000. Otros hablan de 10.000, 15.000. Me parece, cifras, hombre, sigue siendo una salvajada atroz. Es decir, que en un sitio hayan muerto 10.000 personas en una mina, o sea, eso me parece que ya te da una idea de que es una atrocidad. Yo creo que debieron ser más de 10.000. Yo me apunto, pues, por algo entre 15.000, 20.000, probablemente una cosa así, ¿no? Y teniendo en cuenta de que no todos morían dentro de la mina, que era una mina con unas horribles condiciones de seguridad, en donde la carga no salía con carretones o con cosas que eran tecnología accesible en su tiempo. La carga la sacaban a cuestas, a lomos los propios indígenas desde las profundidades, subiendo por escaleras de cuerdas y de madera desde unas profundidades tremendas. Claro, el que se caía, el que tropezaba, resbalaba, se mataba con toda seguridad. Entonces, tenían que subir cargados al límite de lo que pudieran sus fuerzas, porque si resulta que no habían sacado una buena cantidad, cuando llegaban arriba, los afotaban, ¿no? Pero aquello era un disparate, una salvajada sin cuento y sin límites, es decir, desde todos los puntos de vista. Ya digo, la gente, pues, había derrumbes dentro de la mina, se ahogaban. Bueno, un desastre, un desastre completo. Es decir, y pues esto, los muertos dentro de la mina, ¿no? Luego, no te digo nada, los que morían afuera, pues, por castigos, porque se suelevan, los reventaban a latigazos, los metían en cepos, se morían de enfermedades, de hambre, de malnutrición, de enfermedades, pues, tan simples, pues, como que la intoxicación con mercurio, porque la plata la extraían del metal con mercurio, que es muy tóxico. Bueno, pues, todo este tipo de cosas, imagínate tú el panorama, ¿no? Con lo cual, entre los que morían dentro de la mina, los que morían a consecuencias de eso, de palizas, desnutrición, mercurio... Una auténtica atrocidad. Es decir, yo no necesito hablar de un disparate matemático como ocho millones, no me hace ninguna falta para describir aquel horror que fue la mina de Potosí. Y que no es invención mía, es que está... Lo contaban los de la época, lo contaban los cronistas, lo contaban los que lo habían visto, que aquello era realmente espantoso, que cuando a un indígena lo llevaban a la mina, porque los llevaban por la fuerza. Es decir, no te vayas a creer que aquello era libre contratación, ¿no? No, los llevaban por la fuerza. Es decir, había unos oficiales que iban de pueblo en pueblo y le decían al cacique, a ver, de este pueblo tienen que salir tres para la mina. Y al que le tocaba, al pobre desgraciado que le tocaba, bueno, pues, la familia lo despedía como que si ya iba a morir. Es decir, y seguramente la mayoría de ellos no volvían, ¿no? Un horror, un auténtico horror. Los muchos indígenas se escapaban de sus pueblos, se iban para evitar ser reclutados a la fuerza para ir a las minas. Espantoso. Una cosa realmente horrible. Todo esto está contado y recontra contado. Algún día probablemente buscaré, te pondré un vídeo expresamente para esto. En este, simplemente me quería concentrar en este dato, en el número de indígenas. Y ya digo, pues, no sabemos. Ocho millones, con toda seguridad, que no. Lo más probable, 15, 20 mil, máximo, máximo 30 mil, máximo. Ya te digo, esto me parece que sería el máximo. Bueno, otra pregunta más. Otra pregunta que, en un vídeo, que también te pondré aquí el enlace, pues, yo decía que a Hernán Cortés, el rey de España lo debería haber ahorcado. Y que, pues, como no lo ahorcó, pues, estamos como estamos. Es decir, las repercusiones de que no ahorcaran a Hernán Cortés están todavía patentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues mira, piensa simplemente en México. ¿Y cuáles son los problemas principales de México, no? Es decir, como, pues mira, los problemas principales de México son muy fáciles de describir. Uno, corrupción. La absoluta violación e ignorancia de la ley. Corrupción pura y simple, ¿no? Es decir, el abuso de la ley. Bueno, pues esto es lo que hizo Hernán Cortés todo el tiempo. Él fue el maestro, el que lo empezó todo, ¿no? Es decir, se saltó todas las leyes que le dio la gana. Para empezar, vamos a empezar por el principio, para empezar, se lanzó a invadir México en contra de las órdenes de su inmediato superior, que era el gobernador de Cuba. El gobernador de Cuba era el que mandaba en toda el área de las Antillas. Es decir, era la máxima autoridad de parte del rey. Entonces, este tipo se escapó y en contra de las órdenes del gobernador se metió allá y, bueno, con lo que me da la gana, ¿no? Después, cuando el gobernador mandó una fuerza, una tropa a detenerlo, pues los agredió. Actuó en franca rebeldía contra la autoridad. Oye, ese señor era carne de ahorcamiento en cualquier lugar del mundo, no solo España. En cualquier otro sitio donde un señor se opone a la autoridad, pues, ¿qué vas a hacer? Lo ahorcaban, pero sin mayor cuestión. Corrupción, simple y llana, ¿no? Segundo, violencia. Violencia extrema. O sea, Hernán Cortés inauguró y él llevó a cabo acciones de auténtico terrorismo. Es decir, su plan era aterrorizar a los indígenas. Le enviaban embajadores y les cortaba las manos. Hacía toda clase de salvajadas y brutalidades que se le ocurrían con el único ánimo de aterrorizar a la gente. Ese era su objetivo y lo consiguió. Es decir, la violencia más desmedida, las torturas, todo, todo lo imaginable. Era un tipo extraordinariamente violento, ¿no? Y no solamente con los indígenas, ni incluso con los propios españoles. Es decir, no toleraba ni la más mínima desacato. Él, que había sido un rebelde y un hombre que se sublevó ante la autoridad, a cualquiera que se le moviera un centímetro, inmediatamente él mismo lo ahorcaba. Bueno, pues, ¿qué otras cosas más te puedo decir? ¿Racismo? Pues, pues lo mismo. Es decir, era un racista completo. No, es que era el autor del mestizaje. Sí, claro. Era el autor del mestizaje. Ya te voy a... Estoy preparando un vídeo sobre el mestizaje que te va a encantar. Es decir, pero era un señor completamente racista. Solamente hay que pensar cómo trató, por ejemplo, a la tal Doña Marina, que para él fue absolutamente imprescindible. Fue un elemento clave. Sin la ayuda de Doña Marina, probablemente hubiera fracasado y los indígenas lo habrían atravesado con un palo. Pues, trató a Doña Marina, vamos, prácticamente casi como si fuera una prostituta. Prácticamente, vamos. Es decir, bueno, da vergüenza. Un racista completo. Bien, y así, pues tú ya me irás diciendo, cualquier uno de los problemas de riqueza desmesurada, se hizo, se autoadjudicó la mayor cantidad de tierras que había en México y de las mejores. Era para él, ¿no? Para el marqués de... Bueno, ya no me acuerdo ni del nombre de ese miserable. Y de ahí viene todo. Es decir, si lo hubieran ahorcado y hubieran hecho algo ejemplarizante, posiblemente, a lo mejor, el futuro de la colonia hubiera sido un poco mejor. Pero es que no lo hicieron. Y de hecho, bueno, pues sus hijos incluso trataron de sublevarse. Y aquello es que iba encaminado al desastre. Incluso, aún suponiendo que los reyes tenían las mejores intenciones, aquello empezó fatal, pero absolutamente fatal, saltándose de todas las leyes y actuando de la forma más corrupta. Claro, el rey de España no ahorcó a Hernán Cortés y entonces, bueno, pues nada, seguimos cosechando los frutos, ¿no? Es decir, la impunidad. Es decir, si un pobre indígena robaba una gallina, lo destrozaban a latigazos. Ese miserable que robó todo lo que le daba gana, mintió, bueno, hizo todo, pero encima lo hicieron marqués y le autorizaron todo y se quedó con todo y la leyenda rosa nos lo quiere colocar como el gran héroe español. Maldita sea. Pues la impunidad ya también entró al escenario. Otro dato más. Con lo cual, pues ya te digo, probablemente si a Hernán Cortés lo hubieran ahorcado sin miramientos ninguno y lo hubieran quitado todo, lo hubieran expropiado todo lo que él mismo había robado, posiblemente el futuro de México hubiera sido un poquito más próspero. Y nada más. Con esto he respondido a dos preguntas. Me encanta hacerlo, responder a las preguntas de los que siguen este canal y, pues bueno, pues pronto vendremos con nueva información y diciendo la verdad siempre. Es decir, aunque la verdad pueda en ocasiones parecer favorable a la leyenda rosa como en el caso de los muertos de Potosí, pero bueno, la verdad es la que es. Muchas gracias por tu atención. Sé feliz, cuídate y hasta pronto.